Los originales. ¿Qué es un original? ¿Qué es un pensador original que es de lo que tú hablas en este libro? Creo que los pensadores originales son personas que contribuyen con ideas que son novedosas y útiles. Y no se detienen solo ahí. Toman esas ideas innovadoras y las convierten en realidad con el fin de mejorar el mundo. Dame un ejemplo de un pensador original. Una de las personas originales que más me gusta es Elon Musk. Él fue la inspiración para el actor que protagonizó Iron Man, el hombre de acero. Fue uno de los fundadores de la empresa de pagos por Internet PayPal y luego se convirtió en el presidente de la compañía de autos eléctricos Tesla y de SpaceX, la compañía que está intentando colonizar Marte. Me parece muy extraño que alguien que no tenía ningún tipo de experiencia con la aeronáutica espacial haya dicho, ¿saben qué? Creo que deberíamos intentar enviar una nave al espacio exterior y que regrese a la Tierra. ¿Y Donald Trump no es un pensador original? ¿No es un no conformista? Creo que Donald Trump no se conforma. Está cuestionando muchas suposiciones y está retando al status quo. ¿Pero eso quiere decir que es original? No estoy tan seguro. Ser original requiere no solo ser diferente, sino también mejor. Y opino que muchas de sus propuestas harían que las cosas se volvieran mucho peor. ¿Cuáles son los sectores donde tienden a proliferar los pensadores originales? Muchos pensadores originales se interesan por la tecnología. Lo ven como una oportunidad de moverse rápidamente y romper cosas, como diría Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Pero también hay un creciente número de pensadores originales en sectores que no nos esperaríamos. sectores como el ejército, el gobierno, organizaciones sin fines de lucro. Creo que la próxima revolución en innovación va a ocurrir con la entrada de pensadores originales al área de la salud pública. Pues, ¿qué pasaría si tomamos todo este pensamiento disruptivo y lo aplicamos para luchar contra enfermedades y para resolver problemas de acceso a servicios de salud? Tú argumentas que los no conformistas, que los pensadores originales son indispensables, importantes, importantísimos. Y sin embargo, también reconoces que la norma, lo usual, lo más común en el mundo son los conformistas, la gente que no está pensando cómo cambiar la realidad que los rodea. Creo que hay muchas razones por las cuales la conformidad es la norma. Los padres, por ejemplo, suelen enseñarles a los hijos que siempre deben seguir las reglas y respetar la autoridad. Y cuando desobedecen, son castigados. Es muy difícil que un niño que crece en este tipo de ambiente se llegue a sentir cómodo retando al status quo. Además, creamos instituciones que premien el pensamiento convencional. Si observamos, por ejemplo, lo que requiere escalar la jerarquía dentro de una compañía, hallamos que cuando un empleado alcanza un cierto nivel de éxito, se convierte en una persona mucho más conservadora y convencional. Piensa, he trabajado tan duro para llegar a esta posición. No quiero tomar riesgos. Voy a continuar haciendo lo que me ha traído éxito. ¿Qué pasa si mucha gente se vuelve un pensador original y nadie quiere hacer el trabajo tedioso de todos los días? Las cosas que hay que hacer bien muchas veces todo el tiempo y de las cuales todos dependemos. A mí me parece que el mundo sufre de un exceso de conformidad, no lo contrario. Lo que me gustaría es llegar a ese punto en el que tenemos una cantidad perfecta de originalidad y pienso que todavía nos queda camino por recorrer. Por supuesto que no es práctico que todo el mundo sea original todo el tiempo. Los líderes necesitan seguidores para que un movimiento pueda ser exitoso. Y eso no quiere decir que los seguidores sean conformistas. El conformismo es peligroso. Conformarse es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a seguirte de todas maneras porque temo las consecuencias. Lo que me encantaría ver es gente que se una a una causa o la siga porque cree en esas ideas. ¿Cuál de esas estadísticas, cuál de esos datos que tú has recogido es el que más te sorprendió? Una de las sorpresas más grandes para mí fue que uno puede predecir el desempeño laboral de una persona y su compromiso con su trabajo a partir del navegador de Internet que utilizan en sus computadoras. Me sorprendió muchísimo que los usuarios de Google Chrome y Firefox tienen desempeños más favorables que aquellos que utilizan Safari o Internet Explorer. ¿Por qué? Al principio uno pensaría que es una ventaja técnica, pero cuando estudiamos el rendimiento de los navegadores queda claro que no hay una gran diferencia. La respuesta está en cómo se adquiere el navegador. Internet Explorer o Safari son los navegadores que vienen ya instalados en tu computadora, así que si los utilizas quiere decir que aceptaste el estándar. Pero si utilizas Chrome o Firefox tuviste que cuestionarlo ya establecido y preguntarte si existe otro navegador y tomar la iniciativa para descargarlo. Esto no quiere decir que si quieres conseguir un mejor trabajo solo tienes que cambiar tu navegador de Internet. Por supuesto que no. Se trata de tener el instinto para cuestionar el status quo. Uno de los problemas es reconocer las ideas especiales, las ideas rompedoras, las ideas originales que son buenas y diferenciarlas de ideas locas, que suenan locas y son locas y son malas ideas. ¿Cómo es este proceso y cómo garantizar que en esta búsqueda de ideas originales no se cuelen también muchas malas ideas? Creo que saber escoger entre ideas buenas y malas es un gran reto. Hay un centenar de ideas creativas que han sido rechazadas. La mayor parte del tiempo son rechazadas porque un jefe o gerente no quiere correr el riesgo de apostar por lo que pudiese ser una mala idea que lo haga quedar en ridículo o hasta pueda arruinarlo. Mientras que si rechaza una idea muy buena, la mayoría de las veces nadie se va a enterar. Para romper con esto, lo que tienes que hacer es involucrar a más gente creativa en tu proyecto. Por lo general, cuando una persona creativa evalúa un proyecto de un compañero, tiene suficiente distancia para poder reconocer si la idea funcionará o no. Pero también son personas que están mucho más dispuestas a tomar riesgos con ideas innovadoras. Necesitamos más gente que esté dispuesta a tomar riesgos. ¿Cuál es el rol de la educación en todo esto? ¿Son los pensadores originales personas que han tenido mejores niveles de educación que otros? ¿O la educación no es tan importante? Me parece que se exagera el rol que juega la educación en todo esto. Si observamos la relación entre educación y experiencia y lo creativo e innovador que se puede llegar a ser, encontramos que sí se puede llegar a ser demasiado cualificado. Esto se conoce como atrincheramiento cognitivo y básicamente significa que mientras más sabes acerca de algo, menos posibilidades hay de que lo cuestiones y puedas aceptar diferentes perspectivas. ¿Qué piensas tú de una propuesta como la de Peter Thiel, quien sugiere que la gente no tiene que ir a la universidad? Que él piensa que es una pérdida de tiempo y de dinero estar gastando esfuerzos en universidades, que lo que hay es que desarrollar iniciativas rompedoras, pensadores originales fuera de las universidades. Tuve una conversación muy divertida sobre esto con él. Como sabes, Peter Thiel fundó PayPal con Elon Musk y es un multimillonario de Silicon Valley. A él le gusta ser provocador y está intentando hacer que la gente cuestione la importancia de ir a la universidad. Él no quiere una sociedad en la que todos deciden no ir a la universidad. Más bien, él quiere invertir en personas que son sumamente innovadoras y que tal vez no se beneficiarían mucho de ir a la universidad. Me parece una buena idea, pero no sé hasta qué punto esta iniciativa ha sido exitosa. A mí, en cambio, lo que me gustaría es que los estudiantes tuvieran más libertad para desarrollar sus propias ideas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si las universidades se vuelven incubadoras de pequeñas empresas, de startups? De modo que, como parte de sus estudios, los estudiantes también puedan crear algo. Creo que eso lograría muchas de las cosas que él está intentando hacer sin tener que motivar a la gente a dejar de ir a la universidad. Hablemos de América Latina. América Latina es un continente, una región donde, lamentablemente, la innovación está rezagada. No hay tanto como en otras partes del mundo. Si alguien que nos está viendo se entusiasma con lo que te está oyendo decir y quiere ser un pensador original o cree que es un pensador original y quiere ir más adelante, ¿qué recomendaciones le das? Lo primero es reconocer que, mientras más diversas sean tus experiencias, más se incrementa la posibilidad de desarrollar ideas originales. Steve Jobs dijo en 1982 que la clave de la creatividad era no tener el mismo repertorio de experiencias que el resto de la gente. Me entristece que haya gente que tenga ambición y siga caminos muy convencionales simplemente porque le han funcionado a gente en el pasado. Eso muchas veces puede significar que vas a ver el mundo de una manera muy similar a otra gente. Si eres un muy buen publicista, por ejemplo, podría ser útil rotar trabajos y aprender un poco sobre finanzas. Si conoces muy bien Brasil, puede ser increíblemente beneficioso pasar tiempo en Guatemala, en una cultura diferente. Mientras más diversas sean tus experiencias, más acceso tendrás a diferentes modos de pensar. ¿Cuáles son las fronteras del conocimiento en tu área de especialización? Tú estás haciendo investigaciones que están en las fronteras. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás encontrando? ¿En qué estás investigando? Algo que siempre me ha interesado son las diferencias entre gente que da y la gente que recibe. La gente que da es muy generosa, disfruta de compartir su conocimiento y de ser mentores. La gente que recibe está más interesada en cómo otras personas los pueden beneficiar. Creo que muchas veces cometemos el error de recompensar a gente que se siente muy cómoda recibiendo. Usualmente, este tipo de personas contaminan a sus equipos y perjudican a sus organizaciones porque son leales a sí mismos y no a la misión. Me encantaría aprender un poco más sobre cómo cambiar el comportamiento de alguien que es egoísta. He desarrollado varias investigaciones con el fin de averiguar cómo abrirle la mente a gente egoísta para que sea más generosa. Adam Grant es el autor de un libro que se llama Los Originales, uno de los bestsellers más importantes de los últimos tiempos sobre cómo las personas que no son conformistas, que no toleran la realidad en la que viven y la quieren cambiar están teniendo un impacto gigantesco en sus organizaciones, en sus países, en el mundo. Adam Grant, muchas gracias. Muchas gracias.